José Manuel, Paloma, bienvenidos a esta charla sobre sostenibilidad y cambio climático. Te quería preguntar, José Manuel, ¿en qué momento y por qué EDP decide apostar por el hidrógeno verde? Bueno, pues la apuesta por el hidrógeno renovable dentro de EDP realmente comienza hace 15 años, cuando EDP pasó de ser una compañía tradicional, eléctrica, muy enfocada en la península ibérica, a decidir apostar por las energías renovables. De aquel entonces, pues era una apuesta arriesgada, pero hoy se ha demostrado que ha sido acertada, pues eso es lo que ha permitido a EDP, 15 años después, ser el cuarto operador mundial de energías renovables y llegar a 30 mercados. Y el hidrógeno renovable aparece como una extensión natural de esta actividad, la renovable eólica fotovoltaica, pues en estos momentos supone realizar electrificación directa, que creemos que es lo más eficiente para descarbonizar la economía, pero hay determinados sectores a los que no se puede llegar con electrificación directa y para eso el hidrógeno renovable sería la solución más eficiente. EDP además está muy comprometido con la descarbonización, tenemos ambiciosos objetivos a 2025, a 2030, de ir eliminando progresivamente nuestra actividad de producción con gas natural y con carbón y el hidrógeno renovable aparece como un sustituto, una transición de esas actividades hacia una economía más verde. Hace dos años se creó una unidad de negocio dedicada, la unidad de negocio de hidrógeno renovable dentro de EDP, en el que se ha combinado la experiencia que EDP ya tiene en la operación ingeniería de plantas renovables, en la de plantas térmicas, de hecho muchos de los trabajadores dedicados a esas actividades anteriormente han sido reenfocados hacia el hidrógeno renovable, y a la gestión de clientes de gas, y a los porfolios que tenemos de productos de autoconsumo o de servicios de eficiencia energética, donde el hidrógeno aparecería como una palanca más de descarbonización. Y en base a eso, pues hemos construido ya un porfolio de proyectos en el que ya hemos tenido éxitos en cuanto a proyectos financiados, con financiación pública, y que están esencialmente basados en la transformación, como decía, de nuestras plantas térmicas. José Manuel, ¿sería posible conseguir los objetivos de descarbonización sin el hidrógeno renovable? Pues el mundo ha apostado desde el Acuerdo de París en el año 2015 por una descarbonización de la economía total, o por lo menos casi total, llegando a alcanzar en el año 2050 la cercanía al menos de las emisiones netas cero. Europa, de hecho, se ha comprometido a ser el primer continente neutro en carbono. Y para llegar a ese escenario final, pues hay muchos estudios que han pintado cómo tendría que ser el consumo final de energía por aquel entonces, y se ha llegado a la conclusión de que el hidrógeno tendrá que tener un papel relevante de al menos el 15 o el 25% del consumo final de la energía, estando reservado el otro papel para la electrificación o para la eficiencia energética. Y sabiendo que tenemos que llegar a este objetivo final, lo que no sabemos es cuál es el ritmo que vamos a llevar para alcanzar este objetivo. Lo que sí sabemos es que hay determinados sectores, como el transporte pesado, como usos energéticos de alta temperatura, como los usos actuales del hidrógeno, en el que es un proceso que es altamente contaminante por el uso de gas natural, e incluso también nuevos usos del hidrógeno renovable, como puede ser muy prometedor la descarbonización del sector del acero, que estos sectores son de difícil descarbonización y si no fuera en estos momentos por el hidrógeno, pues no tendrían ninguna perspectiva de ser descarbonizados a través de la electrificación directa. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que ha comentado José Manuel, sí que es verdad que la descarbonización tiene que ser uno de los retos centrales de la economía y que el hidrógeno es y va a ser un protagonista por derecho propio dentro de los planes de transición energética, pues tanto de gobiernos como de corporaciones. Sí que es verdad que, como comentabas, todavía vamos a tener algunos sectores en los que, bueno, tenemos unos usos bastante complicados con unas altas emisiones, como comentabas, transporte marítimo, industria, aviación, en los que la electrificación no va a ser suficiente para alcanzar esos ambiciosos objetivos de descarbonización y vamos a tener que utilizar el hidrógeno y va a tener que tener un papel muy importante en ese ámbito. Sí que es verdad que, bueno, como el desarrollo de todos los vectores energéticos va a tener retos, va a tener desafíos, desafíos tecnológicos, de financiación incluso, administrativos, que, bueno, yo creo que somos todos conscientes de que si sabemos aprovecharlos con claridad podremos tener unas oportunidades económicas muy favorables y, sobre todo, poder alcanzar y poder cumplir esos ambiciosos objetivos de descarbonización que nos marcan desde Europa. Muchas gracias, Paloma. José Manuel, ha sido un verdadero placer y vuestras valoraciones han sido muy interesantes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.